Ya llegó, se lo dije. El séptimo no hurtarás. El séptimo no hurtarás. El octavo no hurtarás. Aprende bien los mandamientos, señora. Más tarde vengo por ti. El noveno... ¿Ya vas a terminar? Sí, mamá. Te espero en la última banca, rezando mi nombre. El décimo... Señorita, es mi gendarme que me besó, no es mi papá. Cállate, por favor. Voy a sentarte y no me hablas. ¿Cuándo vas a regresar, papá? No lo sé, hijita. Todo depende de los problemas que encuentre allá. Quiero ir a la hacienda. Desde que era niña no he vuelto. Está muy lejos, ¿verdad? Mucho, hijita. Hay que ir en ferrocarril hasta Olluelos. Olluelos. Qué simpático nombre. Es un pueblo sin importancia, pero es el más cercano a la hacienda. De ahí se va uno en caballo dos horas más. Claro, tú ya no te acuerdas, eras muy chiquita. El hecho es que se llega muy cansado, ¿eh? No me importa llegar rendida. Quiero conocer ese sitio donde pasas tanto tiempo. Bueno, prometo llevarte tus vacaciones, ¿te acuerdo? Está bien. Voy a esperar con mucha ilusión mis vacaciones. Bueno, bueno, entonces ya borra ese gesto triste. Pues perdóname. Es que cuando tú te vas me siento muy sola. ¿Qué? ¿Sola con tantos amigos? Ya llegaron. Ven, ven conmigo para que te los presentes. Son los cursos de las cartitas con palomas y corazones sangrantes. ¿Los mismos? No, no, no. Prefiero ignorarlos, mi amor. Adiós. Suicida. Cuídate. Y diviértete mucho. Escucha la carta que le escribo a doña Loreto, viuda de Escobar. ¿Quién es esa señora? Mi mamá, preciosa. Escucha. Madrecita dorada. No sabes cuántos deseos tengo de estar junto a ti. Pero el deber piadoso me llama. Con el hermano Basilio estoy realizando una gran obra de caridad. ¿Cómo la vas oyendo? Bastante bien. Sigue. Asistimos a unos ancianos pobres y desahuciados porque tienen lepra y nadie quiere acercarse a ellos. Nosotros los atendemos y hasta los besamos. No digas eso que me da asco. Es para que se le mueva el corazoncito a mi madre. Escúchame. Ya te imaginarás lo deprimente de la situación. Nosotros pedimos caridad por las calles para traerles aunque sea un pedazo de pan a sus hambrientas bocas. Yo conozco tu caritativo corazón, mamacita. ¿No quieres mandarme dinero para continuar esta grandiosa obra? Guarda el secreto ante tío Baldomero porque de lo contrario me ordenaría enclaustrarme y abandonar esta bella misión. Bueno, pues ojalá se conmueva tu madre porque si no vamos a ser nosotros los que salgamos a pedir caridad, pero para nuestras hambrientas bocas. Ya verás, preciosa. La vieja es capaz de robar, pero me mandará el dinero. Es una ventaja tener una madre tan tonta como religiosa y además consentidora con su hijito. Voy a mi cuarto, mamá, porque vengo cansada. Dos horas de estar repitiendo lo mismo es fastidioso. Debes sentirte contenta de estar ayudando al padre Gervasio, dando catecismo. Desde luego. Te aseguro que no faltaré ni un día. Muy bien, hijita. Fuera del convento debes seguir una vida ejemplar. El padre Gervasio no quiere que me acompañes a todos lados. Así lo haré, María Elisa. Mientras no salgas con Alondra, yo confiaré en ti. Soy la envidia de mis amigas. ¿Por qué? No todos tienen el privilegio de tener una hija religiosa. Y un hijo que pronto se ordenará sacerdote. Tiene razón, Loreto. Alondra es una loca. Mírala. Mírala como se va riendo montada en bicicleta y acompañada de tres jóvenes. También va otra muchacha. ¿Quién será, Rosario? Yo no la conozco. Pues ni yo tampoco. Pero debe ser otra tan loca como ella. María Elisa se habrá quedado en casa. Bien cuidada por Loreto. Hace bien en vigilarla. La cercanía de Alondra representa un gran peligro para una muchachita tan buena. A pesar de todo, me simpatiza más Alondra. Porque siempre está sonriendo. La prefiero a la deshabida de la pobre María Elisa. No hagas comparaciones, Edu Miguel. La hija de Loreto es diferente. Pues Edu con un momento. Pero con ese gesto tan triste. Me hace pensar que en su vida de religiosa, la muchacha a mí no ha sido feliz. Los tamales que hace son riquísimos, Lirada. Un día de estos invitaré al padre Gervasio y al padre Simón para que los prueben. Pues nada más, me avisa desde antes. Porque la otra vez que los trajo a cenar, ¡uy! Comieron harto. Por lo pronto, esta noche, mi hermano los va a saborear. ¡Ah! El señor ya se huepa la hacienda. Me dijo que se lo avisara a usted. Últimamente va muy seguido y me deja con la responsabilidad de Alondra. Por cierto, ¿dónde está esa muchacha? También se hueve. Me dieron sus amigos por ella. Y va a reté contento atrapado en su bicicleta. Siempre aprovecha la ausencia de Baldomero para hacer de las suyas. No, doña Loreto. El señor Baldomero estaba aquí cuando vinieron por ella. Alondra le dará muchos dolores de cabeza. Qué diferencia de mis hijos. Ellos sí se han formado bien. Pues sí. ¿Y pa' cuándo viene el hijo de Asté? Ya a mí anda de verlo de Sotana. Muy pronto, Librada. Muy pronto. ¡Cuidado, cuidado! Bájame. 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 Ya me cansé. Vamos a esperar a los dos. Mira, nada. Mira, nada. ¿Por qué me miras así? Porque me gustas mucho. Perdóname. Para otra vez que me desesperes, Cáceres. Perdóname, Alondra, por favor. Resuma vos y no vuelvo a salir contigo. Alondra. No vuelvo a salir contigo. Alondra, por favor. Alondra. 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 Veía a Alondra que se está despidiendo de sus amigos. Salir en bicicleta. Y con tres hombres. ¡Qué desbachatez! Mi hermano tiene la culpa de ese libertinaje. Alondra no hace nada malo, mamá. Se divierte y no la pasa tan aburrida como yo. Pero tú eres una señorita limpia y recatada. Con tu vigilancia no me queda de otra. ¿Qué dijiste? Nada, mamá. Nada. Me divertí mucho. ¿Tú, Rebeca? Claro que sí. Aunque mañana no podré levantarme. Me duelen mucho las panturrilas. Yo quiero que vuelvas a descontarme. Retírate, no quiero hablar. Perdóname. El premato que no se va a retirar. ¿Qué cosa te hizo Germán, Alondra? Nada, amor. Puedes sin importancia.